aquí está el equipo de biladín como estamos oye yo estoy loco que tú me votas bien de la liga no hay como vicepresidente aquí hay gente buena como con ocho y la barriga de vino se cuenta está pichando hace calor hay que grabar y los padres con nueve como ustedes están hablándome mal volviste para atrás levántate la blusa a ver qué es lo que hay ya ese pich una botella de cerveza entera y quién es este que llama y este no es el pich de baray piche bueno de ustedes ay si no tengo uniforme usted me enfongo ah tampoco hay una hay un agnesium ha quebrado porque tú estás viajando en jet blue cada dos semanas a santiago que es lo que está pasando es por espíritu que yo viajaba es por espíritu no yo te vi por jet blue mire ese es santiago líder ese es santiago es lo que yo llamo es San Pedro tiene que se llame tiene que se llame la la cédula patazo de lelo al centerfield este es el equipo mermado de los padres yo son como 20 pero ya me ha llegado a 9 bueno es un video corto porque no son muchos pero ya están toditos ahí a la gente de dominicano es lo que yo digo de la delincuencia de los tatuajes que usted me dice que todos son igual yo no tengo tatuajes en la cabeza se sabe es el monumento mira Felipe mira mira es el olvido de la tierra ve Felipe la tierra más bonita que hay en el país de nosotros la ciudad más limpia que hay rudy no había salido pero ya si está cogido vestido de amarillito como aguilucho si pero que vamos a hacer